BALA PÉRDIDA Esta es la historia de Lino, un excelente crack de la mecánica que en sus ratos libres, en compañía de su mejor amigo Quentin, roba joyerías a lo más mamarracho posible. Con tal que un día haciendo esa pendejada lo arrestan, pero en lugar de verlo como una amenaza para la sociedad, lo ven como una oportunidad para mejorar los carros de la policía que son la mera mierda. Y, hablando de mierda, no vean esta película que les ponga en pantalla. Si quieren castigar a alguien, pónganle esa película. Ajá, volvamos. Entonces acepta trabajar con ellos a cambio de libertad condicional, y por varios meses los ayuda tuneando los carros para volverlos unas bestias con ruedas. Los ayuda también a conseguir criminales, se vuelve casi mejor amigos de Charas el Poli, y todo de maravilla. El maravilloso mundo de Disney. Hasta que un día buscando lo que no se les ha perdido, matan a Charas. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Y no conforme con eso, lo queman con su carro. Detrás de todo este cambalacha está el policía corrupto Areski y su amigo Marco, que estaban metidos en negocios oscuros y Charas estaba a punto de descubrirlo todo. Este par de dos busca incriminar a Lino, para que vuelva a donde tiene que estar, en la cárcel. Pero no contaban con que él es un máquina y el más arrecho de toda la comisaría, así que se prende la que no se apaga. Y al final se escapa. Se reúne con Julia, la otra poli, y le explica todo lo que pasó. Y ella, pues, no le cree. Y luego de esposarla para que se quede quieta, se da cuenta que no quemaron el carro de su amigo. Así que se dispone a buscarlo para que la negrita le crea y lo ayude. Vuelve al taller mecánico de sus amigos los criminales, y cuando están a punto de matarlo, llega su amigo fiel, que también es un máquina, y lo ayuda a escapar. Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Al mismo tiempo, Julia se da cuenta que el pana no estaba mintiendo, así que busca reunirse con él e idear un plan para que pueda escapar y conseguir las pruebas necesarias para demostrar que es inocente. Ya en la granja donde está el carro, al amigo fiel lo matan. Pero no sin antes arrastrarse todo moribundo para que su amigo pueda encontrar el carrito. Mientras que él le da unos putazos a Marcos. Y ahora sí, muere el amigo fiel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al toque consigue el bendito carro. Empieza a hacer sus cosas de mecánico. ¿Y se acuerdan que le dije que era un crack? Bueno, lo es. A todo esto, la jefa de la policía Moss, cuya participación en la película fue casi nula, decide creerle a Lino y a la negrita. Y después de más escenas de persecución, ¡pum! Lo atrapan. ¿Listo, no? Pues no. Le lanza una granadita al carro y a él se le ocurre la brillante idea de llevarlo prendido en candela hasta el taller donde está Moss. Y convenientemente, el carro no explotó durante todo el camino. ¿Cómo lo hizo? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Y mientras todo esto sucedía, el pana se escapa. Con este no se supo qué fue lo que pasó después. Y con una escena nada emotiva, termina la película. Así que, listo por hoy. Nos vemos cada vez que me termino una peli. Bye. Chau. 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 Chau.